¡Suscríbete al canal! 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 acompáñenme hoy día gracias gracias por aguantarnos compadres al final pero bueno es un medio mexicano a nuestros amigos nos sigamos adelante con la música oye ese Kenny ¿le seguimos? pues como dijo el niño ¡hey ahora julebra compadre ¡sáltera! si me acabo si me acabo te pon bo river nada me Ditta Bassle Roy si me acabo el ábr exponent si me acabo el ábrلى pues asompá no déguiure ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El morero, preso al semi-merciente Un pie de la ley que estaba, que se rindieran los dos A seguir con cantor, caen con sol del superior Tantas padres hermanos, sáquenles hoy a tu mentor Y que veniste hablando, esto es que nos ha sacado Tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz Y que no se lo dejó, el sube, caiga en su fondo Y ahí volvieron los dos Chava, nos están solicitando donde caigo Y hay que dedicársela, con mucho gusto Dejame el coque, te ayuda, compañero, con mucho gusto Compreciendo a los amigazos ¿De donde? El castillo ¿Donde caigo allá? Que flote caigo, compadre, saludando, compadre caigo De San Miguel, de San Lucas A la fin A la fin Música Música No me dijo que el ronco llegaba, no me dijo que el ronco llegaba, no me dijo que el ronco llegaba, ya no me dijo que el ronco llegaba, desde el dojo sentado las cosas, al código ayudarte a vivir. Que el ronco llegaba a soledad, que el ronco llegaba, eso yo me dijo que el ronco llegaba, No te caigo, me muerden las sombras, que a mí no les piensan los rayos de foco. No te caigo, me muerden las sombras, que a mí no les piensan los rayos de foco, que a mí no les piensan los rayos de foco. No te caigo, me muerden las sombras, que a mí no les piensan los rayos de foco. No te caigo, me muerden las sombras, que a mí no les piensan los rayos de foco. No te caigo, me muerden las sombras de foco. No te caigo, me muerden las sombras de foco. No te caigo, me muerden las sombras, que a mí no les piensan los rayos de foco. No te caigo, me muerden las sombras. No te caigo, me muerden las sombras. Oye, vos, ¿cómo es que yo pensé? Pues que ya sin ti, nada de ti. Comprendí, tanto ya, que no es verdad. Pero no, que no era mío, que no me amaba. Estoy riendo del recuerdo, sorriendo, todo pasado. Estoy riendo como pasó, mi amor, por el que me hace mal, mi amor. Por el que me hace mal, mi amor. Por el que me hace mal, mi amor. Fíjate, mi amor, sí. Subte, mi amor, sí. Qué es, chico, 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 chico. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!